Hagan lo que hagas, van surgiendo los peros Voy dudando porque ni siquiera sé que es lo que quiero Cuenta a quien te importa y aún te sobran los dedos Solitario con millones de personas de las que reniego Soltando la materia me elevo No critiques que me aparte un momento de mi sendero Si buscan lo que yo está bien jodido me temo Intentando tocar el sol molesto si me quemo Me dijeron que el mal tiempo es veneno Aún así lanza el naufragio la suerte de mi venero Me di cuenta de que el mar es traicionero Lo vi tarde pero sigo aguantando vivo por ello Echando os de menos que menos con el anhelo Aflorando y el recuerdo marchando a donde no llego Sé que la próxima parada es el olvido Estoy luchando hasta dormido, dolido es como me entrego Capricho del legado, halagos hay más bien cero Sigo convencido que el brillo no es pasajero Sigo sumergido en un sueño, en un sinsentido Sigo tan jodido que escribo para ver fuego En mi cúpula de hielo, en mi corazón marchito En mi vida las palabras son magias y las recito Las penas compartidas son complicidad, te explico Las horas evaporadas, las hojas que derremito Antes de ser nada sin temor, fría lo don't quit A ponerle fin a lo que envolví, corazones de ilusión a lo que por sí ¿Acaso hubiera vuelto entre la niebla por mí? Se escapa y se evapora en la calima Entre un adiós en post un porvenir No ha cambiado nada desde que volví Me evaporé a Madrid y el rap de aquí sigue con sus intríngulos Pudrirme entre los trápalas no viene a ser mi leitmotiv No salgo de él por ti, sé por ti Porque aunque viva cerca vuestro ya no estoy entre vosotros Nadie sobre el terreno tengo me entretengo Grabar premios en casa y no dar directos serios Algo muerto en mi hemisferio invierno por ponerme de los nervios Raperitos ebrios profesionales en vender la moto Y dejarte colgado como un promotor Me desvanezco de este movimiento de mentor Tras el mentón de los que evolucionan lento sin mentor Me entero de todo mentirosos Vienen pegándose a mi chepa cuando la notoriedad seduce a su alma trepa La invisibilidad como posibilidad Compensa el anonimato por mi tranquilidad Equilibrar chakras, recuerdos con frecuencia lacras En la frecuencia del recuerdo habrá lecciones de atrás Matar sátrapas, fantasmas, trastracks, apartad Me evaporo como la tropa de Esparta El TRN La frecuencia del recuerdo Evaporándonos El TRN no me viene Evaporándonos Todo esto evaporándonos No nos interesa nada esto Gracias por ver el video.